¡Hola! ¿Cómo estás? Estamos transitando un febrero particularmente húmedo, sobre todo en las franjas centrales y norte del país, donde las lluvias continúan siendo las protagonistas, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, que espera tiempo inestable. Tormentas y chaparrones al este y al norte de la provincia. Y si bien va a predominar la inestabilidad, no es que vaya a llover todo el día, porque esperamos mejores temporarias. Viento del sector sur, que nos trae moderado descenso en las temperaturas. 26 grados para el sudoeste de la provincia, 27 para el norte, Miná Capital Federal, y 21 para Mar del Plata y alrededores. Y además, espero una jornada bastante húmeda. Y ahora sí te recuerdo que para más información, entres a infoclima.com. ¡Muchas gracias!